Hola, mi nombre es Eduardo Auro, en esta oportunidad les comentaré mi investigación, que tiene por nombre determinantes de la eficiencia técnica de micro y pequeñas empresas de los sectores de manufactura, comercio y servicios en el Perú. Prueve ello, les comentaré algunos hechos importantes acerca de las MIPES, que también así son llamadas a las micro y pequeñas empresas, ¿verdad? Alrededor del 96% de las empresas en el país son MIPES, según datos del INE y Ministerio de la Producción. Los principales sectores donde se desempeñan las MIPES son los sectores de manufactura, comercio y servicios, y contribuyen con el 25% de valor agregado, ¿no? Teniendo en mente estos datos me pregunté, ¿por qué las MIPES, siendo tan numerosas en el país, solo contribuyen con el 25% de valor agregado? Revisando algunos autores me encontré con que existen diversas hipótesis, ¿verdad? Algunos autores que remarcan que las MIPES son unidades productivas de subsistencia, por lo tanto sus niveles de producción son muy bajos. Por otro lado tenemos autores que remarcan la estructura productiva heterogénea del país, lo cual impacta negativamente en el desarrollo de las MIPES. Y finalmente tenemos la hipótesis de que las MIPES, al ser unidades productivas, estarían utilizando ineficientemente sus recursos, ¿verdad? Mi tesis abordará esta última hipótesis. Por lo tanto el objetivo de mi tesis es estimar los niveles de eficiencia técnica de las MIPES, de los sectores de manufactura, comercio y servicios, y sus determinantes, ¿no? A determinantes quiero decir que a las variables que estarían impactando positiva o negativamente en la eficiencia técnica. Ahora, rápidamente les explicaré qué es la eficiencia técnica, ¿no? La eficiencia técnica es la capacidad que tiene una empresa de producir lo máximo posible dado un conjunto de insumos y tecnología disponible, ¿no? A insumos, quiero decir, con capital, trabajo, tierra, ¿no? Respecto a los determinantes de la eficiencia técnica que propongo son los siguientes, ¿no? El capital humano en la empresa, un indicador de uso de software de gestión empresarial, un indicador de uso de internet, una variable de acceso a financiamiento, y por último un indicador de aglomeración industrial, ¿no? Las hipótesis que planteo son las siguientes, ¿no? Que existe una alta heterogeneidad de los indicadores de eficiencia técnica en las MIPES de los sectores de manufactura, comercio y servicios, y que los determinantes que les comenté anteriormente tienen un efecto positivo en la eficiencia técnica, ¿verdad? La base de datos que utilizo es la encuesta nacional de empresas del año 2016, y efectivamente, ¿no? Los resultados que encuentro es que existe una alta heterogeneidad, siendo las MIPES del sector comercio las que en promedio tienen menores niveles de eficiencia, solo el 3,6% de empresas operan en niveles eficientes, y las variables de capital humano, acceso a financiamiento, indicador de uso de software de gestión empresarial, indicador de uso de internet, tienen un efecto positivo en la eficiencia técnica, ¿no? Dado estos resultados, las recomendaciones y propuestas políticas son las siguientes, ¿no? Introducir nuevos modelos de gestión empresarial en las MIPES, enseñar políticas que prueban el uso de modelos de gestión empresarial para mejorar su calidad, como el link manufacturing, incrementar políticas de capital humano dentro de las empresas, como las capacitaciones, promover un mayor acceso a financiamiento, y finalmente, políticas que impulsen la adquisición y desarrollo de software y uso de internet dentro de las MIPES, ¿no? Gracias.